No deja de dar cátedra en la posición que lo pongan y ese zapatazo es impecable, perfecto, con potencia, pegado al poste y marca el de la victoria. Y injustos con Cruz Azul en el primer tiempo del resumen que veíamos, porque además pasan el gol de Antuna, pero antes... ¿Ya también quieres producir? No, 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 pero es que antes... El productor la dirá Tigres o no sé quién, o ha de ser anticruzazulino, pero antes hubo dos... No, el productor, ya sabemos. ¿Ven lo que provoquen? Dos ataques, bueno, anticruzazulino, dos atajadas de Nahuel. Antes del gol de Antuna, tiene dos muy buenas reacciones, Nahuel. Entonces, cuando vienes a ver el resumen, ¿qué es lo que dice? No, Tigres sí fue muy superior, Cruz Azul nada más tuvo la del gol y no fue así. Bueno, pero ya lo estamos diciendo nosotros. Sí, claro, hay que decirlo. Y es un golazo el de Antuna, yo coincido, ¿qué parte de la carrera estamos viendo de Antuna? ¿Necesitas el más regular? No, no, pero el partido pasado, el partido de la selección con Alemania fue quizá el mejor de todo el partido, bueno, pues está en cuestión de gustos, ya centrando mucho mejor porque de repente el ser tan acelerado le costaba trabajo y hoy muy bien otra vez. Lo que tuvo en ese gol es precisamente lo que muchas veces le falta, decisión. Venía ese balón, la tenía que prender como iba y sin titubear la prende y la pone directo. Y mucha técnica individual, por supuesto. Mucha técnica individual, mucho talento. Regularidad, Diony, lleva tres partidos de un altísimo nivel. Y es plausible. Pero... Irregular, si contra Gana, contra Alemania y contra Tigres, no pierdas de vista los rivales. Sí, no, es entendible, pero ese es el Antuna que queremos ver durante más partidos. Pero va bien, bueno, bueno. Va bien, está despertando, va bien. No hay muchos jugadores que puedan jugar en este nivel así, cinco o diez partidos difíciles. No, pero no podemos conformarnos con tres, con el nivel que tiene el Antuna, ¿no? Pero hay que decir que está en un gran momento. Sí, no, indudablemente. Y yo me quedo, Ciro, perdón, pero insisto en los errores de Cruz Azul porque más allá de que pudo haber sido superior Tigres, en general, está bien, aunque yo vi un partido parejo, los goles que recibe Cruz Azul son más desatenciones. Recuerdan el gol, a ver, Pachuca. Sí, 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 que pierde. Igualito, último minuto, la regresa. Aquí le toca a Salcedo. Ya le había tocado a Castaño, también en el partido contra América, si mal no recuerdo, o contra Santos. Pachuca-Santos muy seguidos. Son goles así, aquí no tiene nada que ver el técnico, honestamente, y a Salcedo no se le puede, tú no te puedes equivocar así. Y en el gol de Carioca, el último minuto, ponen a Moisés Vieira. Yo no sé, ya nos dirá Felipe, si le estorba el árbitro. Pero no te puedes perfilar tan mal y correr tan mal para ir a tapar un disparo que para eso te ponen. Última jugada. Después es un golazo de Carioca, pero Cruz Azul no puede recibir goles así. Y más cuando no eres consciente de tu situación en el torneo, en la tabla. No tienes margen de error, ya desde hace rato no había margen de error y se siguen acumulando derrotas. Es el equipo que más veces ha perdido en la campaña. Vas a Tigres, un campo en el que te ha ido bien históricamente, lo vas ganando, no tienes margen de error y viene el gol del empate de esa manera y luego en la recta final uno más. Yo decía a segundos de terminar el partido, minutos de terminar el partido, el empate no les iba a Cruz Azul. Pero después de esto, después de esto dices, sabes que sí le servía, ¿no? Que es un puntito. No, no, de todo momento ya le servía, ahorita ya no tiene nada que hacer y sí un buen rato que Tigres no le ganaba a Cruz Azul. Eran cuatro puntos de diferencia que había con el décimo. Sí, pero pues ya en jornada 13 ya es bien complicado, ¿no? Que puedas pensar todavía en una posibilidad de meterte al play-in. Ya es bien difícil, la temporada está para el olvido, lo dice Ciro, la cantidad de derrotas que tiene. De repente has visto a los equipos de ahí abajo como, no sé, Mazatlán. Puebla que juega un gran partido ayer contra Chivas. Les ves algo y aunque no le sumen, yo creo que Cruz Azul es cierto, de repente no tiene la culpa el técnico, pero ya es una campaña para el olvido. Nada más peor que ellos en Necaxa. Sí, de repente no, pero de repente sí tiene algo que ver el técnico. No, no, está bien. Pero hoy en este error de Saltero. Esos errores puntuales los entiendo. Pero también hay otras jugadas que de repente pueden pasar ahí medio ocultas. Hay, por ejemplo, al minuto 52, un contragolpe. Son cuatro, atacan cuatro, defienden tres. Y pasa para un lado, pasa para el otro, se pierde toda la sorpresa, se diluye una oportunidad. Eso era el eventual 0-2 para Cruz Azul. Son un contragolpe cuatro contra tres. Tienes que aprovecharlo. Tienes que capitalizarlo. Y ni siquiera termina siendo un tiro que tape Nahuel, quedó trabado ahí en la defensa. Entonces, sí, situaciones puntuales que creo que le falta pulir a este equipo. Pero bueno, imagínate ya. Y yo no voy a contradecir. Yo siempre he dicho que el técnico tiene la mayor responsabilidad. Y no voy a contradecir. Pero hay momentos, al menos como futbolista, sí te comprometes a que, señores, no nos hacen gol de vestidor. Gol en los primeros minutos. Y no nos pueden hacer gol cuando está por terminar el partido. Pero eso ni siquiera tiene que ver con el técnico. Dentro de la cancha, tú corres la voz. Señores, atentos. Señores, cero atrás. Última jugada. Te llamas la atención con los compañeros. Alertas al compañero. Es una jugada que, además, yo creo que todos intuíamos que podía terminar en gol. Porque sabemos que cuando juega Cruz Azul, en estas circunstancias, normalmente le terminan haciendo un gol así. Bueno, se lo vuelven a hacer. Sí, es increíble. Aquí nadie se salva. Ni el técnico, ni los jugadores, y por supuesto, tampoco la directiva. Sí. La otra, Cruz Azul, el primer cambio, imagínate, lo hace al 83. No había movido al equipo. Y después los otros cambios vienen al 89. Y los últimos tres cambios, prácticamente defensivos, para cerrar el partido. ¿No? Porque mete a Alexis Gutiérrez, mete a Jesús Dueñas y mete a Escobosa también, ¿no? Pero no está mal. No, 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 yo lo que digo no está mal, que justo cuando haces eso para cerrarlo, tú te cae el error. Ah, pero yo pensé que te referías a que podría ser error de Joaquín Moreno, ¿no? No, 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 no. O sea, ya olvídate de la temporada. Sacar un empate del estadio de Tigres realmente no estaba tan mal. Más bien cuando ajustas para cerrar, a eso me refiero. Ajustas para cerrar. Y del lado de Tigres, pues sí considerar a Bajito de la América es el campeón. No, no. Para mí se convierte ya a partir de este momento, desde hace un par de semanas, en el máximo favorito para obtener el título. Son los campeones. Siempre está Tigres. Tienen gran experiencia. Siempre está. Le regalas una como a Iñac, te la clavan y te matan. Qué bueno que haces el cambio de tercio porque creo que hay que hablar de Tigres. O sea, ya hablamos de Cruz Azul, de su tema, pero Tigres es finalmente candidato al título. Tigres es el campeón defensor. Tigres es el que ganó. Iñac es un killer, lo demuestra. Además, te equivocas y le cae al que no te perdona una, ¿no? Que lleva, ¿qué? 171 goles. Una barbaridad. Y luego nahueladas, nahueladas, pero realmente no influyen en el marcador. La Inés da un buen primer tiempo. Lo terminan relevando a Córdoba al inicio del segundo tiempo. Entonces... Y los cambios, Ciro, los cambios de Tigres. Entra Marcelo Flores, Ociel Herrera, y le podemos seguir agregando. Realmente tiene un gran plantel, muy bien manejado por Siboldi, y ya está encaminado. Ya son de los partidos. O sea, Tigres ya está en un nivel en donde ellos saben que le pueden ganar a cualquiera. Ellos ya lo saben, que le pueden ganar a cualquiera. Junto a Tigres de América, no sé si tengo que interpretar tu comentario como que tú ves a Tigres por encima de América, ¿verdad? Bueno, no me extrañaría otra cosa. De mí. De ti. Cinco partidos sin perder. Es que es un buen tema, ¿eh? Es que es un buen tema. Ya hablaremos de la América. La cantidad de goles que sigue recibiendo, ¿no? Es que es el tema. Y Tigres creo que sí es más solvente en esa otra faceta. Además, siento a Tigres muy dúctil para acoplarse. En una serie de 180 minutos, como lo que viene por delante, vas a tener tus 20, 30 minutos de sufrimiento, en que tienes que subir la guardia, aguantar, aguantar, aguantar. La experiencia. Claro, y si necesitas frescura, porque tú puedes pensar, Nahuel, Aquino, Pizarro, Iñá, Carioca, sí, pero ya lo dices, Flores, Córdoba, Lainez, o sea, si necesitas refresco y si necesitas esa frescura, la tienes. Si requieres poner la guardia, la tienes. O sea, ese es, por eso yo pongo como el gran favorito en este momento, quitando lo que pueda yo decir con el corazón del Guadalajara, pero el gran favorito para mí es Tigres. No te cayó bien el comentario, ¿verdad? No, yo los veo parejos, yo los veo parejos. Así como de pronto alguien dice que el máximo favorito es América, no, ahí está Tigres, porque sí tienes que respetar que es el campeón, que a veces te puede hacer... Pero pon a uno, si tienes que escoger a uno. Si tienes que escoger a uno... En este momento, fecha 13, los veo parejos. No, pero si tienes que escoger a uno... Porque al rato vas a decir, yo les dije que era Tigres. No, 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 no me ha apellido Pietrasanta, no me ha apellido Pietrasanta, que yo les dije, yo les dije. Quisiera, pero no te apellidas así. Es más, si tengo que mojarme, América. Ya sabía. Bueno, entonces, si ya sabía para qué preguntar. Está bien, nada más esperaba yo. No, queríamos oírlo de viva voz. Ahora, decías desde que sí, Tigres, la soledad es defensiva, pero en los últimos seis partidos ha recibido ocho goles, ¿no? Entonces, solamente ha mantenido una vez su portería en cero, el equipo de Tigres, pero en ese lapso. Pero indudablemente es un equipo muy curtido, que no lo puedes descartar. La liguilla anterior se metió y nadie daba por ellos, ni siquiera primero, segundo, tercero, para ser campeón, y terminó siendo campeón en los últimos 20 minutos de un partido que era visitante. Sí. Aparte, ¿quién no ha vivido este plantel de Tigres, no? Después de un torneo como el anterior, en que empezó como empezó, se fue rehaciendo, fue avanzando en su puesta a punto, y también ya conoce el camino al título, empezando por terracería y después incorporándose a la autopista y llegando a lo más alto, ¿no? Entonces, pues ahí están los Tigres. Paco no se mojó, ni tú te mojaste, Ciro. Yo te dije Tigres. ¿A Tigres? O sea, ¿a quién veo más, con un mejor funcionamiento, o sea, profundidad y en los dos planteles? No, 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 yo veo a la América. Ah, es que... No, 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 yo sí me mojo. Ok. Yo veo a la América. Haces bien. Yo veo a la América porque es cierto que recibe muchos goles, pero estando de líder va a cerrar en casa. Y yo creo que América en este momento es capaz de que si le hacen dos, pocos equipos pueden conseguir eso. Sabe que hace tres, y si le hacen tres, sabe que hace cuatro. En ese nivel está América. ¡L Audioviso! Gracias.